Y lo que tiene la televisión, que tal vez todos ustedes no se imaginan, es que uno repite hasta el cansancio de una escena. Esta escena la filmamos por lo menos 15, 16 veces. Con la cámara aquí, la cámara aquí, la cámara aquí. Yo era nuevo en este equipo. Cuando recibí los guiones, dije, bueno, esta escena está presentando el personaje. Era determinante, desde el fallecimiento de Berlín hasta el encuentro posterior con el profesor, que tenía que hacer una catarsis mi personaje de cuatro años de dolor, de sufrimiento, en dos minutos. Así que tenía que poner, como decimos los argentinos, toda la carne al asador, toda, ahí, en dos segundos. Acababa de recibir ese impacto de vidrios en mi cara. Y claro, lo que requería el director en ese momento era mucha intensidad, pero contenida. Tenía que contener toda esa expresividad, ese dolor de haber sido reventado a mi rostro, en algo mucho más sutil o más contenido. También empezamos a notar esta misoginia recalcitrante, esta patología grave que porta Palermo. Y fijate vos, che, Denver. Acá la señorita Tokio quiere usar las pinzas con las que se depila el mato grosso que tiene ahí abajo. Pero, por favor, es ridículo, ¿eh? No le importa, puede estar sangrando, sufriendo, los ojos reventados, pero tiene el tiempo para decir que a una mujer no le va a tocar la cara porque es mujer. Un horror este personaje que también, bueno, me valide el humor para remarcar un poco el patetismo de esta patología, ¿no? Por suerte salió bien la escena también, creo, y hasta es graciosa. Los hombres necesitamos quitarnos el veneno, ¿bien? Cada pocas horas necesitamos hacer boom, boom. Después sentimos rechazo por el cuerpo hacia el cual nos vertimos. Da igual con qué, ¿eh? Pero sentimos rechazo, entonces decimos chau. La escena del boom, boom, chau. Bueno, el boom, boom, chau. Cuando leí eso en el guión, es tan horrible todo lo que él dice. ¿Cómo expone su pensamiento tan patético, tan misógino, tan sexista? Esta escena la filmamos por lo menos 15, 16 veces. Y el tema de estar reescuchando permanentemente y repasar por mi boca y mi cuerpo ese pensamiento tan retrógrado, era muy difícil de sostener en el tiempo. Fue muy difícil. Por suerte mis compañeros y compañeras son maravillosos y hasta nos divertimos mucho, ¿no? Con esa escena, que es una especie de manifiesto machista, misógino, repugnante. Pero de vuelta, el humor siempre nos salva. Y con esa herramienta de humor pude marcar el patetismo que encarna este personaje también. Lo que yo creo es que eres un hijo de puta, sudaca, tuerto y maricón. Sudaca sí, es cierto. Pero de escuela alemana, la de Berlín. Fue muy difícil hacer esa escena a nivel de precisión y puntillosismo técnico, porque requería de mucha violencia. Corríamos el riesgo de por la angulación de la cámara. El actor estaba aquí, recibía los golpes aquí. Yo tenía que cargar con mucha violencia el gesto, pero frenarlo justo para no lastimarlo. Esta es una escena importante para el personaje de las escenas que yo en los guiones marqué como de las fundacionales. Cuando hay una persona que está al servicio de proteger ese oro. Y además tiene la osadía de decirle a la persona que es un homosexual, rengo, cojo, tuerto, maricón y sudaca. Dice, sí, bueno, este sudaca vino a repatriar el oro que ustedes se robaron. ¡Balando, Denver, balado, balado! ¡Oro bañado en sangre americana! ¡Balando, igualista satánico! ¡Repite con la corta! ¡Para ella!